La segunda captura fue realizada por unidades de la CIGI mediante actividades investigativas en la carrera primera con calle Tercera Vía Pública Barrio Niño Jesús, logrando la captura en flagrancia de Anderson Córdoba Córdoba, alias Anderson, de 18 años de edad, el cual momentos antes hurtó con arma blanca un celular Motorola avaluado en 700 mil pesos a una ciudadana. Hechos ocurridos en la calle 27 con carrera segunda, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri en turno por el delito de hurto calificado.